Es un rival que fuera de casa está sacando muy buenos resultados, yo creo que sobre todo apoyado en una grandísima velocidad que tiene muchos de sus efectivos y que es un equipo que realiza muy buen contraataque, que nos va a obligar a atacar bien con criterio y nos va a obligar a estar muy atento a las posibles pérdidas de balón que tengamos en las diferentes zonas de campo para que en esa baza importante que es el contraataque no nos sorprenda. Están apoyados en la faceta ofensiva también en el balón parado donde tienen yo creo que un muy buen ejecutor que es Berza y gente que va bien de cabeza y luego pues un equipo yo creo que con un buen ritmo de juego y muy intenso en las disputas. Yo creo que este mes nos puede dar una referencia. Sabemos que estamos a nivel competitivo en disputa de una competición larga lejos del Madrid y el Barça pero a nivel de enfrentamiento directo no estuvimos muy lejos. Y ahora pues tenemos otros dos rivales que están por delante de nuestro en la tabla y que vamos a ver lo que nos pueden indicar si estamos muy cerca o estamos más lejos de ellos. Entonces es importante. Y luego pues tenemos dos enfrentamientos en la Europa League que nos van a decantar si prácticamente ya nos dan la clasificación o si nos la van a poner muy difícil. Entonces es un mes bastante intenso e importante en cuanto a los resultados que podamos obtener. Gracias. Gracias. Gracias.